Porpoi, 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 porpoi Porpoi mermelada, porpoi mermelada Es mi breakfast casi todas las mañanas Porpoi mermelada, porpoi mermelada Es mi breakfast casi todas las mañanas Porpoi mermelada, porpoi mermelada Es mi breakfast casi todas las mañanas Porpoi mermelada, porpoi mermelada Es mi breakfast casi todas las mañanas Porpoi mermelada, te la unto por la cara Todas están buenas, sean baratas, sean caras Quiero ese, con la esencia mermelada De frambuesa, de fresa, de arándanos, de moras Coge esas frutas, en cocina la adoras Destapa esa crema, que a mí me sabe a gloria Mi diente pide miel, bocato de cardenale Lo desayunan princesas, no puta mierda de la cárcel Purple shit, purple mermelada Se sirve templada, helada, a mí me gusta mezclada Aquí la, sí, con mantequilla Estilo de vida, tú mastica cuchilla Llora que llora la zarza mora Todos esos migas me confunden con una mora Purple, 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 purple Purple, 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 purple Purple mermelada Purple mermelada Es mi breakfast, así todas las mañanas Purple mermelada Purple mermelada Es mi breakfast, así todas las mañanas ¡Gracias!